Israel y Moisés, Benjur Berroa, Rosa Karina, Isabel Valdés. Dime gracia del Señor que a mi pecador se salvó. Fui cien, mas hoy veo si yo perdido y Él me halló. Oh, 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 oh. Si te sientes ofremido, que no puedes hablar a Dios. Si te sientes ofremilado por las luces de Satanás. Si te sientes enatado y no sabes a dónde ir Solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor Gloria a Dios porque en medio de tus problemas Gloria a Dios porque en Cristo hay poder Gloria a Dios Si te sientes enatado es solo para recordarte Esas cadenas ya son rotas cuando me atas Entiendo que aunque no estuve allí yo sé que eres real Por medio de la fe comprendo que aquí estás Cuando me dices que en ti puedo yo confiar Todo el mundo dice allá en el Calvario Allá en el Calvario está mi vida Es así, es así Allá en el Calvario está mi amor Aleluya Allá en el Calvario está mi vida Y es por el sol No, 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 no me callaré No, 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 no me callaré Israel y Moisés Que se une en medio del dolor En nuestra amistad triunfante Va creciendo más y más Lo que más vive en nuestras vidas El perfecto amor que es Dios Somos fieles para siempre Aunque la vida dura es La amistad nunca se pierde Porque Él aún es solo Él Si tenemos que partir Esta amistad está perdida Y crecerá Cristo te esperamos Vuelve pronto Ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto Pero ven ya Cristo te esperamos Vuelve pronto Ven por favor Ven que te esperamos Vuelve pronto Pero ven ya Solo tu gracia Me ha sostenido Solo tu gracia Me ha sostenido Y aún en mi debilidad Tu poder me hace más fuerte Tu gracia es el poder que me sostiene No me importa No me importa lo que diga No me importa lo que haga Nada más Y aún en mi debilidad La amistad está perdida Todo me importa lo que diga Solo tu gracia Me ha sostenido Solo tu gracia Me ha sostenido Tu poder me hace más fuerte Tu gracia es el poder Que me sostiene ¿Dónde está ese pueblo que adora al Señor en esa tarde? He comprendido que mi esfuerzo sobrehumano Fue insuficiente para ser tu voluntad Pues tantas veces en la vida he fallado Que me avergüenzo solamente con pensarlo Veo las sendas por donde antes caminé Tantas caídas que en ella experimenté Más me acercaste sin enfocarte en mis errores Y me diste la mano Me tomaste, me salvaste Señor Vamos, díganlo fuerte No fue mi fuerza, mi Señor Que me libró de esas cadenas Con mi esfuerzo no bastó Para aliviar todas mis penas Fue por tu gracia incómoda Tu gracia insuperable Tu fuerte brazo Señor Reconso, tu gracia me salvó ¿Dónde está esa gente que en gracia de Dios lo tiene de pie? Su gracia me salvó Su gracia me salvó Yo sé que fue su gracia Su gracia, su gracia, su gracia Su gracia me salvó Su gracia, su gracia Su gracia me salvó Yo sé que fue su gracia Tu gracia me salvó Solo tu gracia Tu gracia me salvó Yo he aprendido que algo sucede Cuando tú y yo nos reunimos Cuando tú y yo nos reunimos Para adorar al Rey de Reyes Y Señor de Señores Vamos, quiero escucharte, pueblo Amo el sonido de tu voz Tuyos son mis pensamientos Eres dueño de mi aliento Tuyo es mi corazón Eres lo que necesito Eres mi mayor anhelo Cuando siento tu presencia Yo siento que me leo al cielo Desde el fondo, desde el fondo Desde el fondo de mi alma Yo te daré Alguien levanta esa mano al cielo Yo te adoraré Mi Jesús Dios rey Algo sucede Algo sucede Cuando tú le adoras Algo sucede Cuando tú le adoras Algo sucede Algo sucede Algo, 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 algo Algo sucede Cuando tú le adoras Algo sucede Cuando tú le adoras Algo sucede Algo sucede Algo, algo Algo sucede Cuando tú le adoras Algo sucede cuando tú le adoras Algo sucede, algo, 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 algo Yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey del rey Yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey del rey Dios te bendiga, Dios rey del rey República Dominicana, donde está la gente que sabe adorar a Dios Aleluya He aprendido a llamar tu atención Alza tus manos y tu voz Como un corazón humilde y verdadero es Dios Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido, como alguien agradecido Que le has dado el perdón Ahora entiendo lo que decía de ti Donde está la gente que conoce a Dios Porque lo estoy viviendo en mí Cuando rompe de tu gloria No me puedo resistir Dile tengo que llorar, tengo que Sube tu voz a mi cara Sube tu voz a mi cara Tengo que mostrarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Sube tu voz y dile Tengo que levantar Tengo que levanten en mi cara Díselo Dice lo Dónde está la gente que sube su voz Tengo que decir Cuando tú con él me tocas Tengo que decirle al otro Que no existe nadie como tú Sí, Señor, sube tu voz Hasta el toque de tu gloria Dile, tengo que llorar en tu presencia Tengo que llorar en tu presencia Tengo que mostrarme y adorar Tengo que mostrarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido Y una vez más ante el toque de tu gloria Cantando, iglesia, no me existir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que mostrarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido Tengo que declarar Y para ti, Señor Tengo que declarar Tengo que declarar Que no have sido Tengo que declarar Toda la gente que agradece Por un nuevo año de victoria ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Mi corazón en toda la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Mi corazón en toda la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Mi corazón en toda la canción ¡Cuán grande es él! 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 Gracias.